Ante las afectaciones que dejó el sismo de 7.1 grados registrado a la tarde de este martes, en las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México se han instalado diversos centros de acopio. Cuauhtémoc, la Secretaría de Gobernación habilitó una carpa en la plancha del Zócalo, en los parques España y México de la Colonia Condesa. Asimismo, en el acceso de los leones del bosque de Chapultepec, Avenida Chapultepec y Salamanca instaló una carpa para recibir ayuda. Benito Juárez, Parque de las Américas en la Colonia Narvarte, Miguel Hidalgo, Rubén Darío 115 Polanco, Glorieta de Avenida Presidente Mazarik Polanco, Delegación Coyoacán, Estadio Olímpico Universitario en Ciudad Universitaria, Notimex.